Y le pido que por favor nos grave del señor Gabriel Ríos, aquí, aquí en La Voz del Pueblo. Buenos días, compañeras y compañeros de Sin Censura. Aquí Gabriel Ríos les saluda y comparte con ustedes los mejores deseos para los paisanos acapulqueños. Quisiera platicarles del Producto Interno Bruto y la deuda soberana haciendo una comparación. ¿Qué dirían ustedes de una familia que ayuda a generar mucho dinero a sus patrones o muchos productos y servicios para sus clientes y cuyo ingreso familiar propio está formado por 70% producto de su trabajo y 30% de compras a crédito y diversos préstamos? ¿Tuenan bien estos porcentajes? México es como una gran familia cuya producción se mide en billones de pesos, es decir, millones de millones de pesos, y a la que le llamamos Producto Interno Bruto. Para estimular esa producción, que incluya las remesas de nuestros paisanos migrantes, nuestro turismo y la inversión privada, el gobierno necesita recaudar impuestos y obtener otros ingresos, lo que le aporta un 70% de lo necesario. Tú y yo y toda persona que pague IVA y otros impuestos, contribuimos a esos ingresos. El 30% restante lo obtiene de préstamos, algo que llamamos deuda soberana, ya sea de organizaciones nacionales o extranjeras. Con esas entradas, es decir, 70% propio y 30% prestado, el gobierno paga infraestructura, salud, educación, seguridad, vialidad, bienestar y lo que se necesite. Además de amortizar parte de su deuda y pagar el servicio, o sea, los intereses que causa esa deuda. Una parte de esa deuda la forma, la lacra del Fobaproa de Cedillo, cuyos intereses nos han costado a la fecha más que el préstamo original. Pero también están metidos diversos fideicomisos de poderes autónomos y, malamente, lo que ha ido a parar a los bolsillos de gobernantes, legisladores y partidos corruptos. Para los que se hartan de atacar a la 4T, baste decir que mientras que la deuda de México es el 53% de su Producto Interno Bruto, en Estados Unidos esa cifra se eleva hasta 121%, porque confían mucho en su poder global e imprimen dólares a lo bestia para así mantenerse vivos y dominadores. A pesar de los 3.000 reservas a la aprobación del presupuesto 2024 por parte de los opositores, hoy tenemos asegurado el bienestar de la nación para 2024, con la aprobación por la mayoría simple en la Cámara de Diputados. Para que este progreso siga adelante es necesario apoyar a la 4T votando masivamente el año próximo. En nuestras manos está que esto sea una realidad. Que pasen bonito día. Muy interesante como siempre el pensamiento y la reflexión que nos hace el señor Gabriel Ríos aquí en Sin Censura. Siempre muy, muy enriquecedor lo que nos plantea aquí. Y así como Gabriel, usted, mira, así como Gabriel, así como el señor Julio, César Julio, así como el señor Mario, así como el señor Manuel, así como el señor Rafael Ernesto y el maestro Enrique Morales, usted nos puede mandar un comentario de lo que usted guste, la voz del pueblo. Mándenoslo, por favor, al 773-475-7214 vía WhatsApp. Hoy tuvimos puros hombres, a ver si ya también nos mandan por ahí alguna fémina, alguna mujer, su comentario. Todos son bienvenidos, hombres, mujeres, jóvenes, todos, todos son bienvenidos aquí en Sin Censura. Mándenos, por favor, su comentario y se lo vamos a agradecer siempre. Si nos manda su video desde México, desde cualquier parte del mundo, solamente tiene que agregarlo 001 a ese numerote. 001-773-475-7214 y ya con eso, pues ya, ya le hicimos. Bueno, le pido al equipo que por favor...